Una comiendo mango ¿Qué tal ese mango, Fío? ¿Está bueno? Sí ¿A qué sabe el mango? Cuéntanos ¿De casualidad sabe como a mango? Sí Qué raro, ¿por qué será? Yo lo que sé Yo diría que es porque es un mango ¿Y quién es esa que está a la parte tuya? Jimena Jimena Chacón Jimena Chacón Rodríguez Mejor conocida, ¿cómo? Tía ¿Y qué nos puedes decir de la tía? Me ama ¿Qué opinas de la tía? ¿Qué opinas del novio de la tía? Oye, ¿qué opinas del novio de la tía Susy? Yo no sé Mira, el de río Qué lejos que nos vemos, ¿verdad? Ajá O mejor más cerca Lejos O mejor lejos Mira ese toque con los pies Mira qué equilibrio Mire qué agilidad Mire qué capacidad Mire qué hombre más habilidoso Cuando dice usted se me hace hazaña Como un tranquilo Hacerle la agilidad, la destreza Observe Cómo lo vuelvo Yo sé a la vuelta que ahorita ¿En serio? Ajá ¿Lo haces? Necesito algo Necesito algo suave ¿Algo suave como una almohada? Ajá Mira, ahí hay varias Tien, 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 tien Oh, oh Eso está censurado Tienes que no vaya a poder Oh, oh Se me van a ver los chones Mejor lo hago yo